hola chicos bienvenidos a esta sesión de errores seguramente se han dado cuenta o han sufrido de algunos de los errores que hemos tenido con respecto a la instalación de sql hay varias personas que se han comunicado conmigo definitivamente algunos problemas para la instalación de sql como les mencionaba en el vídeo anterior son muchas las posibilidades las que pueden desencadenar este tipo de errores son diferentes sistemas operativos en las computadoras se encuentran en diferentes estados hay muchos servicios a lo mejor los servicios similares instalados en la computadora a lo mejor los mismos servicios con diferentes versiones en diferentes versiones de sql son bastantes incluso hasta tener un usuario administrador pero bueno vamos a hacer una pequeña recapitulación rápida son las 4 de la mañana así que bueno voy a intentar hacer esto lo más coherente posible me interesa que ustedes puedan hacer la práctica con sus equipos que cada equipo pueda hacer sus prácticas y que no se queden nada más mirando en la medida de lo posible que ustedes puedan hacer estas prácticas entonces vamos a vamos a atacar el primer punto el primer punto podría ser el antivirus como les dije en el vídeo anterior básicamente lo único que tendrían que hacer es buscar en su system trade que es la sección que está aquí los las aplicaciones que tienen en segundo plano en este caso yo no tengo antivirus pero ustedes verían su antivirus le darían clic derecho y entrarían a su configuración para poder pausar el servicio de su antivirus de manera momentánea no para siempre yo les sugiero que lo pausen por una hora en lo que hacen todas las pruebas esto podría ser dependiendo del antivirus no sé que antivirus nuevamente no sé qué antivirus están ocupando pero debido a que sql instala un servicio podría ser que esto lo detecte como una acción maligna entonces bueno preferentemente deshabilite en un momento su antivirus para evitar o para descartar que por alguna razón el antivirus se esté cortando la instalación de este servicio ahora punto número 2 también se los mencioné en el vídeo pasado tienen que asegurarse que su cuenta con la que están utilizando windows está en modo administrador cómo podemos revisar esto rápidamente bueno damos clic en la ventanita en el menú de windows y aquí hay un engrane en este engrane ustedes van a poner configuración y dentro de las opciones que les aparecen acá aparece una opción que se llama cuentas entran a cuentas y se podrán dar cuenta que aparece el nombre el nombre de mí de mi cuenta y en la parte de abajo aparece administrador esto significa que bueno yo estoy ocupando una cuenta que está en modo administrador una cuenta administrador tiene todos los permisos necesarios para poder instalar todo tipo de programas sin importar lo invasivo que sea este para el sistema en este caso bueno deben asegurarse que sql esté instalándose en una cuenta administrador que tenga todos los permisos necesarios para poder instalar correctamente bien ya una vez que se verificaron estas dos cosas ahora sí vamos a atacar algunos problemas vean que aquí de hecho esto esta es una captura que me mandó uno de sus compañeros podría presentarse el caso que el instalador les pida les pida por ejemplo en este mensaje esta aplicación requiere punto net framework 4.5.2 por favor instále lo etcétera etcétera y les da un enlace bien aquí tenemos lo voy a voy a maximizar voy a hacer lo más grande posible este texto este enlace yo creo que también se los voy a copiar en el post a ver si hago un post con este vídeo en este enlace ustedes podrán descargar si es que les sale este este error en particular ustedes van a poder instalar el framework vean que aquí aparece microsoft es la página oficial de microsoft.com tampoco se trata que estén descargando archivos a diestra y siniestra de lugares que son de poca confiabilidad bueno este enlace que les estoy pasando es de la página de microsoft es oficial y aquí ustedes van a poder descargar el punto net framework 4.5.2 dice instalador sin conexión puesto que ustedes descargan el instalador y lo pueden ejecutar y se va a instalar completamente sin necesidad que el instalador propio necesita internet entonces una vez que lo descargan se lo pueden compartir a todas las personas que quieran aunque no tengan internet y se va a instalar porque bueno sabemos que ahorita está de moda que básicamente los instaladores no son realmente instaladores sino que nada más lo ejecutas y el instalador se encarga de descargarlo de internet pero bueno esta es una versión que es sin conexión entonces bueno eso es para atacar este error si es que le sale este error si no bueno vamos con el siguiente caso podría ser que les aparezca este error que está aquí que les indica que wordwage necesita c++ la versión puede cambiar por ejemplo aquí en este error aparece 2013 en otros aparece 2015 en otros aparece bueno diferentes versiones dependiendo de qué versiones estemos manejando a su vez con las otras paqueterías en este caso era en wordwage 6.3 nosotros estamos en la versión 8.0 así que y también bueno si les aparece este error o si directamente les aparece este otro error que dice que no se encontraron servidores compatibles y que necesita cancelar el instalador wizard e instalar uno estuve haciendo una pequeña investigación entre ellos nuestra súper confiable página de stack overflow en la cual recuerden toda la información que necesitamos se puede encontrar en internet basta con dedicarle un poco de tiempo y encontrar soluciones en este caso bueno vi que un usuario de stack overflow posteo que tiene algunos problemas en este caso bueno hacer varias capturas en señala cuál es su instalación y vean que cuando comienza a avanzar en avanzar perdón en la instalación no le aparece no le aparece no le aparecen ciertas cosas y posteriormente le sale el error de no se encontraron servidores compatibles los manda a que configure el nombre de usuario y el password pero bueno si no se encontraron servidores compatibles como es que los envía aquí y aquí es donde ya de plano se estancan y no pueden avanzar una solución que pensé que no era realmente solución pero que al parecer si está afectando es que tienen que descargar según dentro de las soluciones que presentan aquí es necesario instalar el paquete de visual c++ 2019 yo les comparto aquí también el enlace también se los voy a compartir en el post este es el enlace en este enlace van a poder descargar este paquete que esperemos que sea el que está causando conflicto en muchas computadoras no en todas como les repito los errores son muy variados algunos lo necesitan otros no los necesitan a lo mejor hay paqueterías o programas que ya instalaron que por defecto ya les instaló una versión bueno el chiste es que ustedes pueden entrar a este enlace yo se los voy a compartir en el post en este enlace ustedes van a encontrar las versiones de visual c++ visual studio c++ si es que le piden el 2013 aquí tienen algunos enlaces para poder entrar pero pueden encontrar la versión más reciente tanto para computadoras de 32 bits como para computadoras de 32 bits de 64 bits tienen que leer bien el error tienen que leer bien el error y el error por lo regular les va a decir bueno en este caso no aparece pero en los requisitos les va a aparecer que de qué versión necesita el visual studio si ustedes tienen windows 10 de 64 bits entonces yo infiero que por lo regular pues para necesitar instalar la versión de 64 bits como sabemos si necesitamos el 64 bits bueno para verificar que ese tipo de sistema operativo tienen pueden entrar a una ventana del navegador de windows en donde dice equipo dan clic derecho y dan propiedades aquí van a poder encontrar una parte de información que dice tipo de sistema y seguido viene sistema operativo de 60 y en mi caso sistema operativo de 64 bits procesador x64 significa que significa que mi sistema operativo es de 64 bits cuando yo me encuentre con esta problemática pues ya sé que el mío es el 64 bits x64 este es el que tendría que descargar si su sistema operativo dice 32 bits entonces el que tendrían que descargar es este que dice x86 repito si su sistema operativo si su sistema operativo es de 64 bits entonces descargan este el que dice x64 bien esto es para atacar ese problema bueno aquí tenía una musiquita de fondo de una hora porque definitivamente llevo trabajando un buen rato este bueno eso es para atacar este error ya sea que les pida explícitamente que lo instalen o que les marquen errores de servidores no encontrados tenemos eso y también tenemos la opción o el caso de que el puerto que están ocupando no sea el correcto este esta problemática también se la señalé en el vídeo no en el pasado el que acabo de subir ese no sino el antepasado sería al final del vídeo me pasó a mí el error que intentaba sincronizar el modelo y no podía sincronizarlo puesto que mi puerto era diferente al de mi servidor entonces lo que hice fue o lo que tendrían que hacer ustedes para ver qué cuál puerto es el que está ocupando su servidor es dar clic aquí en la ventanita y fijarse si lo tienen aquí en agregados recientemente pero si no lo tienen agregados aquí recientemente porque a lo mejor ya no es un programa que acaban de instalar pues simplemente ponen mysql installer les aparece este que es mysql installer community le van a dar clic le van a dar permiso le dicen que sí y después voy a a ver voy a amenizar mis ventanas les va a aparecer esto que está acá van a darle clic al que dice mysql server le van a poner reconfigurar y en esta ventana ustedes van a poder cambiar el puerto de su servidor pueden cambiar el puerto aquí para que coincida con el que les aparece por defecto cuando están sincronizando su base de datos o pueden utilizar este que está aquí copiarlo y cambiarlo cuando están sincronizando su base de datos bueno esa es otra opción ahora la última opción la cual yo no les recomiendo porque vi que existe que a en internet definitivamente me puse a investigar porque estoy tratando de apoyar los muchachos una de las soluciones que aparece como posibles es entrar al servicio al servicio que crea windows para que crea mi instalador para sql y reiniciar el servicio esto déjenlo hasta el último y si pueden mejor no lo toquen puesto que los servicios son muy delicados pero bueno si lo quieren intentar porque no hay opción ahora sí si están entre la espada y la pared lo que tienen que hacer es entrar nuevamente aquí para buscar services services en inglés o me parece que también aparece como español si servicios y aquí aparece servicios con un engranito acá y dice aplicación entramos entonces a la ventana de servicios la voy a maximizar y como está ordenada por nombre bueno me voy a la m y en la m aparece mysql 80 este es mi servicio ustedes lo que tendrían que hacer es darle clic y reiniciar no les recomiendo que lo hagan pero si no hay otra opción inténtelo básicamente lo que van a hacer es reiniciar el servicio también lo que pueden hacer es primero detenerlo y después iniciarlo o si por alguna razón muy extraña el servicio está detenido entonces bueno denle clic derecho y póngale iniciar de esta manera se van a asegurar que el servicio que está creando en lo que hace posible mi servidor sql realmente esté activo y realmente esté escuchando por posibles clientes que se conecten al servidor entonces bueno chicos estos son las soluciones que yo he logrado encontrar sinceramente los usuarios de windows 10 casi no tienen problemas y este dependiendo de qué tipo de paqueterías de en cuanto a sus materias que ya han ocupado hayan instalado algunos no les pidió nada a otros si les pidió les pidió cosas pero bueno intenten estas soluciones muchachos se los quería explicar directamente en la videollamada pero no fue posible hacer la videollamada pero bueno esto no es limitante los intento ayudar de esta forma les hago este videito es un vídeo improvisado vean que tengo un word nada más con imágenes hay que bajar rápidamente de internet pero las soluciones los pueden apoyar entonces bueno muchachos intenten estas soluciones y por favor me contactan por chat para ver cómo evolucionó su problema y si se solucionó el problema y si aún así no logran solucionar el problema entonces bueno yo sospecho que vamos a tener que crear una videollamada para que yo pueda ver pueda ver sus pantallas me van a tener que compartir sus pantallas para que yo pueda ver qué es lo que está pasando en tiempo real porque definitivamente de forma escrita es un poco complicado pero intentenlo ustedes solitos con estas soluciones que les doy y bueno seguimos en contacto muchachos portense bien adiós